Las utilidades son lo que mantienen las actividades de un negocio, pero hay que tener calidad de vida o tener calidad de actuación para poder trabajar o para poder decirle a las personas que están dentro de nuestra organización cómo es que nosotros tenemos que trabajar. Entonces dentro de estas definiciones nosotros vamos a poder dar algunas aclaraciones, por ejemplo, de qué sería o cómo entenderíamos nosotros lo que es productividad. Productividad es hablar de eficiencia y efectividad. Es una actitud hacia la mejora de los procesos productivos, es una lectura de los procedimientos y persuadir a las personas hacia la mejora continua. Todos nosotros queremos ser mejores, queremos tener un mejor estilo de vida, queremos tener dinero que no nos esté correpiando al final de la semana, que ya se nos acabó el dinero y que tenemos que esperar o que tenemos que ir empezando. Entonces para poder tener un negocio rentable pues tenemos que asegurar lo que son la productividad trabajando con eficiencia y efectividad.